Marilena Wolfgang Cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!